¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso a todos a veces así se me gusta un lado de los nervios que no escucho los gritos. A ver, una palabra para que salgan más este grupo de los angelales que asumir a la puerta de tres. Una, dos, tres. Chiquis que no hay una mil bomba Chiquis que no hay una mil bomba A la mil bomba Y al fin ¡La, la, la! Un abrazo a todos Gracias a todos y a todos los que se ven.